...de las niñas que ha surgido en la música autónoma de nuestra República Dominicana, la música típica. Estas niñas han venido desde lo más profundo del corazón de la República Dominicana para adelantarnos con la música típica que los caracteriza. Son tres niñas, fenómeno, que han surgido en la música típica y estas niñas vienen ahora a disfrutar junto a ustedes el escenario de Arena Blanca Plaza. Así que para mí es un placer poder presentar estos fenómenos de la música típica. Así como un buen aplauso vamos a recibir en el escenario de Arena Blanca las niñas divinas. En el escenario de Arena Blanca las niñas, fenómeno, que han surgido en el escenario de Arena Blanca las niñas, fenómenos, 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 fenómenos. En el escenario de Arena Blanca las niñas, fenómenos, 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 fenómenos. En el escenario de Arena Blanca las niñas, fenómenos, 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 fenómenos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!